¡Atención! Compañía Brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guagua ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, marcha Un, dos, tres, marcha Un, dos, tres, marcha Un, dos, tres, marcha Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Descendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombre fruncido Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino Pie de pingüino Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera La 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 la